¡Hola animalitos cruzineros! Soy Eleven y hoy vamos a hablar de uno de los juegos más esperados de la franquicia Nintendo, el Animal Crossing para Switch. Aún no conocemos su nombre, ni siquiera el aspecto que tendrá, pero todos nosotros hemos imaginado de una forma u otra cómo será la experiencia de pasear por nuestros pueblos en la consola híbrida de la gran nene. El hecho de que podamos jugar tanto en versión de sobremesa como en portátil va a ser una de las grandes ventajas de esta edición, y es por esta infinidad de posibilidades que nos ofrece este juego que nuestra imaginación ha empezado a volar haciendo realidad nuestros sueños cruzineros. Algunos más realistas y otros más descabellados. En este vídeo quiero compartir con vosotros 10 características que me gustaría ver implementadas en el juego. Algunas son básicas y de sentido común. Otras son pura fantasía. ¡Vamos allá! Número 1. Personalización del personaje Vamos a empezar con algo básico y necesario. Cada vez son más los jugadores aficionados a esta saga y, por supuesto, vienen de cualquier rincón del mundo. Es impensable que todos nuestros personajes tengan siempre el mismo tono de piel claro y que solo pueda oscurecerse al pasar horas jugando bajo el sol tropical o veraniego. Este fallo ya fue solucionado en los juegos de Happy Home Designer y Pocket Camp, por lo que no espero menos de la edición para Switch. También sería fantástico el poder personalizar el peinado y el color de ojos con esta misma facilidad, pero tampoco es algo imprescindible y una visita a la peluquería siempre es algo divertido, sobre todo si corres el riesgo de equivocarte y acabar pelón. Número 2. Mayor número de conexiones online simultáneas Una consola que es capaz de soportar con mayor o menor éxito partidas de Splatoon 2 con hasta 8 jugadores modificando el mapa de juego a tiempo real, debería ser capaz de albergar más de 4 jugadores en un pueblo o en una zona común online. Hasta que Nintendo confirme la cantidad de jugadores que podrán conectarse y jugar a un mismo tiempo en una misma zona, podemos soñar despiertos e imaginar con cuántos amigos vamos a quedar para contemplar los fuegos artificiales, realizar torrinos de pesca o incluso jugar al escondite. No sé a vosotros, pero a mí se me escapa hasta una risita nerviosa solo de imaginarlo. Número 3. Construcciones interactivas y más ambiciosas. El Animal Crossing New Leaf introdujo la fantástica idea de los proyectos municipales, construcciones en nuestro pueblo para poder personalizarlo como hasta entonces nos había sido imposible imaginar. Bancos, fuentes, estatuas, hogueras… Diferentes objetos, algunos solo decorativos y otros que permitían una mínima interacción, como sentarse o dejar correr el agua. El Animal Crossing Pocket Camp subió un gran escalón en cuanto a decoraciones e interacción, ya que ahora no los jugadores pero sí los campistas podían interactuar mucho más con las decoraciones de nuestras parcelas. Construcciones como el carrusel, un picnic o una pista de skate daban muchísima vida al terreno y uno podía pasar horas viendo cómo sus vecinos favoritos interactuaban de diferentes formas. Pero mis construcciones favoritas fueron las que se introdujeron en el Animal Crossing Happy Home Designer, donde edificios como una escuela, un auditorio de música o un hospital eran diseñados no solo por fuera, sino también decorados por dentro. Y donde tanto los vecinos como nosotros podíamos interactuar con cada objeto. ¿Sería muy descabellado que el nuevo Animal Crossing para Switch fuera una combinación en ese sentido de los tres juegos? Imaginad vuestro pueblo con farolas, mesas de picnic funcionales, un carrusel y hasta un restaurante diseñado y decorado por vosotros. Yo voy a empezar a cruzar todos mis dedos. Número 4. Correo postal con nuestros amigos. Y de una petición estratosférica a algo más plausible. Una de las cosas que más me gustaban del Animal Crossing Let's Go to the City para Wii era la posibilidad de enviar cartas y regalos a los jugadores que tuviéramos agregados en nuestra lista de amigos. Esto se perdió con la edición de la 3DS, imagino que por su inferior capacidad online o por el motivo que decidieran retirarlo. La Nintendo Switch debería ser capaz de volver a ofrecer este servicio y con una longitud mayor en las cartas. Solo imaginad las posibilidades. Número 5. Pueblos más grandes. Y hablando de la mayor capacidad de esta consola, por supuesto, nuestros pueblos deberían ser bastante más grandes que los del New Leaf, quizás incluso con mayor número de vecinos. Algunas personas hablan de un mundo más abierto como el de Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo soy bastante más escéptica en cuanto a esta posibilidad, pero sí que estoy convencida de que el terreno jugable debería ser mayor. Quizás la sorpresa no es la de la zona de conexión común, que desde luego debería ser más grande que la isla Tortimer y con capacidad para más jugadores en línea, como ya hemos comentado antes. Número 6. Nivel de amistad con nuestros vecinos. Todos sabemos que la inteligencia artificial de este juego es bastante limitada. Las conversaciones y relaciones con nuestros vecinos vienen limitadas por su personalidad, y aunque si bien es cierto que su actitud puede variar ligeramente al ir aumentando el tiempo de interacción con ellos, tanto las cartas como las conversaciones se vuelven repetitivas y monótonas. El Animal Crossing Pocket Camp introdujo los niveles de amistad, pero de una forma muy limitada, ya que solo afectaba a la disponibilidad de algunos objetos en el catálogo. Imaginad niveles de amistad reales, algo parecido a nuestra relación con la buena de Pili, pero a un nivel mayor, donde poco a poco vamos conociendo a nuestros vecinos, que al principio se comportarán de forma tímida u osca, y poco a poco irán desarrollando confianza hacia nosotros y las conversaciones se volverán más amistosas y cercanas. Sería de las cosas más geniales que podrían implementar en el nuevo juego. Número 7. Nuevos personajes principales. Bueno, esto es algo básico y casi seguro que tendremos nuestros personajes con diferentes actividades y roles. Cada nueva edición ha ido introduciendo nuevos personajes. El Wild World nos trajo a Marilyn, a Cathy, Doctorcito o Sesebuto. El Let's Go to the City nos trajo a Betunio, a Conga, Trini y a Elio. El New Leaf nos trajo un montón de personajes nuevos como el adorable Canela, Gandulio, Candres, Alakama, a Alia Paka y a toda la familia del Capitán. El Happy Home Designer nos trajo a Nuria y el Pokecam a Corbin, Grajardo y Graznel. No sabemos qué personajes de los que ya conocemos volverán a la saga y cuáles desaparecerán, lo que sí que tenemos claro es que vamos a conocer nuevas personalidades en la Nintendo Switch. Número 8. Nuestro propio huerto o jardín. Si hay algo que considero que le ha faltado siempre a Animal Crossing es nuestro propio huerto. Imaginad las nuevas herramientas que se introducirían y las actividades diarias que tendríamos que llevar a cabo. Además, que sería una nueva forma de obtener ingresos para poder pagar nuestra hipoteca y comprar muebles super genialosos para nuestra casa. El Animal Crossing Pocket Camp ya ha abierto una nueva posibilidad que es la de tener nuestro propio jardín. Más allá de las flores que podamos tener por todo el pueblo, la idea de tener una parcela propia que cuidar y mantener me parece muy bonita, aunque sinceramente creo que podría ser muchísimo mejor el poder trabajar y disfrutar nuestro propio huerto. Número 9. Elegir a nuestros vecinos favoritos para nuestro pueblo. Vale, esto no sería ninguna novedad, aunque sí que es algo muy reciente y que ha marcado un antes y un después en la saga. La idea de tener vecinos aleatorios e ir conociendo nuevos personajes conforme pasan las estaciones en nuestro pueblo es genial, pero el poder conseguir que tu vecino favorito se instale en la casa del lado de la tuya, eso no tiene precio. Antes de Animal Crossing New Leaf World con Mamiibo, los vecinos de tu pueblo eran algo así como una lotería. Quizás tenías suerte o quizás te tocaba a ese vecino que siempre has odiado y que no soportabas. En el mejor de los casos, tenías la oportunidad de conocer vecinos nuevos que nunca pensaste que podrían convertirse en tu mejor amigo, hasta que por cosas del destino, te quitó todas las híbridas para plantar su casa en ese rincón tan bonito de tu pueblo. Si hay algo que espero en el Animal Crossing de la Nintendo Switch es que, ya que tiene plena compatibilidad con los Amiibo, la opción de elegir a tus vecinos continúe siendo una maravillosa realidad. Número 10. Eventos mensuales online. Todos conocemos ya los Splatfest de Splatoon 1 y 2 y la sueste y lucha del juego ARMS, competiciones mensuales online con dos temas o personajes a elegir. Es una forma genial de mantener vivo un juego, creando contenido nuevo mensual y haciendo que jugadores de todo el mundo se den cita durante un fin de semana. Imaginad la posibilidad de traspasar esta modalidad a Animal Crossing. Torneos de pesca, caza de bichos o incluso actividades nuevas que todavía no conocemos. Para mí sería un sueño hecho realidad. Estas son solo 10 características que podría traernos este nuevo Animal Crossing. Un juego que se ha hecho esperar casi 7 años debería cubrir algunas de nuestras expectativas más locas, aunque tendremos que esperar un poco para ir descubriendo cosas nuevas sobre esta edición para Nintendo Switch. ¿Y vosotros qué esperáis de este nuevo videojuego? ¿Compartís algunos de mis deseos? Por el momento nos toca esperar un poco más animalitos cruciéneros. Espero que os haya gustado el video, si os ha gustado manita arriba y si quieres seguir viendo más videos de Animal Crossing para Nintendo Switch puedes suscribirte al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!